Hola que tal amigos, soy su amiga Nebraska de Aganzón de este canal que se llama Coqueta Coqueta y bueno más que nada estoy súper contentísima, claro que por supuesto que desde luego que sí, ya saben bueno más que nada fui a la farmacia Guadalajara hace rato hace un momento y como siempre en todos mis canales tengo que tomar chocolate o café pero eso es de la farmacia Guadalajara, claro que por supuesto que desde luego que sí, va bueno el tema de este video son compras que hice en la farmacia Guadalajara y voy a mostrarle algunas de las compritas, son cosas sencillitas pero voy a estarles mostrando principalmente dice farmacia Guadalajara, el total que me gasté en todo esto fueron de $473 pesos, ahí está, $473 pesos en la farmacia Guadalajara porque la farmacia Guadalajara queda como a dos cuadras de mi casa y necesitaba alguna crema porque siempre uso la crema Pons pero dije bueno ya no tenía crema Pons así que dije voy a utilizar mientras está, vale principalmente compré este que es un rimen negro que es de la marca Duya que ya les enseñé un video anteriormente de como me lo probé lo que pasa es que se cuenta que este rimen yo no tengo pestañas, saben que no tengo pestañas, bueno sí tengo pero bien pequeñas pero yo uso puras pestañas puces porque cuando voy a dar show y eso a cantar se me las arranco y me las arranco a las mías, por eso me las arranco entonces prácticamente este rimen ya lo probé y me gustó, lo volví a guardar en su caja porque ahí tengo dos todavía en uso, ya me lo quería probar y sí me encantó es de la marca Duya, tuvo un costo de $149 pesos, o sea $150 había labiales, había dilenador líquido negro y luego lo voy a comprar más, vale pero me encantó, me encantó la presentación, es negro por un costo de $149 pesos es de la marca Duya, de la chica esta que hace videos para YouTube y bueno ahí está, vean me encantó, ven y bueno les acabo de grabar un video con mi teléfono porque mi teléfono queda más cerca porque no estará aquí en la cámara antes más cerca para probarlo, vean ¿lo ven? me encantó y vean cómo es el cepillito ahí es el cepillito, me encantó y bueno más que nada aparte de esto, compré más que nada cremas bueno compré este jabón, que es un jabón este, jabón líquido para manos que huele como a coco, viene como tema de navidad aquí este, no recuerdo, acá tiré el ticket, perdón dice jabón líquido $11 pesos, súper baratísimo ahí está, de la marca Blumen y bueno me encantó porque huele súper bonito huele como a coco, me encantó, me huele súper bonito en pez yo siempre tengo acá, pero tengo uno guardado aquí pero ese me gustó porque es blanco y acá siempre son rosas, son rojos y eso, ¿no? bueno compramos también esto y bueno vamos a sacar más no sé si son alguna cojita que me encantaron el polvo este, porque bueno saben que yo uso este polvo Pons también uso el de San Susi también el beige de San Susi o de este polvo Pons uso el tono gitano pero sabían que Pons cambió su presentación totalmente blanco y el ángel bueno el polvo del ángel, como de Ángel Pons pero no me gusta porque como que vienen de otro tono más oscuro no queda igual el tono gitano en la otra presentación queda como que más oscuro y mi piel se ve más morena en vez mi piel es blanca pero me deja como que más morena en vez me gusta esta presentación y es gitano, chiquen gitano dice gitano ahí, costó cada uno $29 pesos o sea casi $30 pesos cada uno, creo que $29.90 $29.90 y compramos tres cada uno $29.90 compramos tres porque me gusta más esas que la presentación de la que salió así que voy a seguir yo comprando esta presentación porque la otra queda como muy oscura y no me gusta el tono gitano más que en esta presentación bueno vamos a seguir aunque les voy a ser sincera me gusta más el empaque del blanco como viene siendo un poco más bonito pero en tono me gusta más este porque ha cambiado mucho el tono el que sigue fue esta que es como una loción es un body fantasies algo así de vainilla a mi me encanta la vainilla o el coco ahí está la vainilla y esa vainilla y esa me gustó porque huele súper bonito me fascinó yo soy amante de los perfumes de las lociones que a mi no me dura nada una vez me duro como tres días yo me pongo y me pongo veanla que linda es linda choco choco lala y todo lo que quiero veanmen que hermosa me veo y que hermosa tengo que volver que me importa que me lo acabe la que linda es linda vean huele ah súper riquísimo es como para comprar baña se lo pones se va a echar a la cama a dormir y tu cama tus sábanas huele a esto y este tuvo un costo de exactamente para ser sinceras tuvo un costo de 75 pesos es de vainilla ese costo de 75 pesos en la farmacia guadalajara pero también compre otro claro que por supuesto que se lo que si así que vamos a mostrar el otro porque el otro es como un tono como un olor más diferente vean este dice body fantasy pinks no se hablar en ingles pero es como un tono pink dice vean como rosas muy bonito y también vamos a a olerlo aquí ya lo probé me gustó mucho ay me se huele totalmente como a flores como fresco como como el paraíso vean al paraíso no importa voy a poner más porque me gusta siempre oler hermoso siempre siempre la que linda es linda uno siempre tiene que oler riquísimo va se los juro que me dieron un beso como dos o tres días yo me lo pongo mucho mucho soy mucho soy una chica me encanta no importa que me lo gaste luego me compro otro pero me gusta oler siempre bien va entonces este tuvo un costo de 75 pesos también ahí en la farmacia guadalajara chiquen aquí están no se cansan a ver a ver déjame señalarle así como me muero las uñitas 75 pesos pueden checar ahí y cada uno de esos vale y es como un color un color un olor a pink pink algo así vamos con lo que sigue que más ganas fue por eso que me invité a la farmacia guadalajara porque esas me encantan son esas cremas compré esta que es sensa sensa zen dreams perdón es como berries se llama crema corporal berries ahí está compré dos son como de frutas compré dos esta y compré esta igual de berries iguales pues son dos cada una creo que por 30 puedo hacerme decir cuánto costó esas cremas en un segundito cada una de esas costó crema 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 sensa a ver dos piezas 20 pesos que barata si wow si wow si costaron 20 pesos bien baratas compré dos compré dice 40 y son dos o sea 40 por las dos a 20 cada una compré esas que se berries que son 40 20 de cada una y también compré esta otra que son iguales pero es del olor huele dice sensa dreams y dice deseo y son iguales cada una por 20 cada una o sea 40 por las dos también esas dos o sea compré cuatro compré esas dos y compré esas otras dos 40 por esas dos y 40 por esas dos me encantaron porque me encanta siempre goler rico cuando me puedo bañar y fue la vez que compré prácticamente todas fueron como 470 y tantos de las lociones de las cremas del rime de los polvos y la verdad soy fanática de los maquillajes y fanática de los productos de belleza me fascina me encantan y bueno eso es todo lo que compramos y el jabón líquido también claro que por supuesto que desde luego que si chicos y chicas bueno si les gustó este video recuerden suscribirse al canal de este que es coqueta coqueta y próximamente voy a seguir más videos que tengo en este canal nada más que tengo que quitarlos pero por cuestiones de tiempo no lo he hecho pero próximamente voy a seguir más videos vale le mando un fuerte beso y abrazo suscribanse al canal y compartan este video a la gente que les encanta las compras de belleza y de y de ay no sé como explicar la que linda es linda nos vemos con toda mema y nos vemos en un próximo video I love you MWAH